Un joven es despedido de una firma de abogados cuando descubren que tiene sida. Hola que tal, bienvenidos a Loco4movies. En esta ocasión les resumiré Filadelfia, una película que nos relata la vida de un abogado que mantenía oculta su enfermedad, hasta que los socios de su firma lo descubrieron y despidieron. Esto hizo que el joven contrate un abogado que conoció anteriormente, quien a pesar que era homofóbico terminó ayudándolo, al ver como la gente lo rechazaba y discriminaba al conocer su enfermedad. Por lo tanto resumiremos esta película, viendo todo lo que tiene que pasar a Andrew, mientras poco a poco su cuerpo se consume por esta enfermedad. La película comienza en la ciudad de Filadelfia, donde dos abogados, Andrew Becker y Hugh Miller, se encuentran con una jueza por la denuncia de la construcción de un rascacielos, mientras Andrew defiende la construcción del edificio, mencionando que el polvo que expulse es inofensivo y si lo clausuran dejarán a muchos sin trabajo, Hugh alega que el sonido y el polvo de la construcción afecta a muchos niños, y la obra solo es producto de la avaricia de un grupo de hombres. La jueza responde a Hugh que no tiene suficientes argumentos, por lo que rechaza el proceso judicial. Los días pasan y Andrew va al médico a hacerse unos análisis de sangre, en eso observa un hombre enfermo con marcas en su rostro, y para no escuchar sus dolencias se vuelve a poner los audífonos. A rato llega la firma de abogados y llama a su madre, contándole que sus análisis mostraron que está en buen estado. Al llegar la noche, Bob, uno de los abogados de la firma, le informa que Charles lo necesita. Al encontrarse con él y sus colegas, Andy explica que está denunciando una empresa Sanders porque está copiando la información de la firma Highline. Charles le informa que Highline está tan contenta de tenerlo a su lado, y lo nombrarán socio mayoritario, esto hace que Andy se llene de emoción. Mientras se despide en uno de los socios Kenneth, le pregunta qué le pasó en la frente ya que ve una ligera herida. Andy solo menciona que se lastimó con una bola de golf, luego se despide de Charles, quien le demuestra su gran estima y felicidad de tenerlo en su equipo. El trabajo de Andy es tan importante, por lo que se trasnocho unos días para poder terminarlo. Al cuarto día ya tiene todo listo para la demanda, por lo que se dirige a la firma y deja el documento en su escritorio, informándole a su asistente. Los días pasan y cuando Andy está con sus amigos le viene un fuerte dolor estomacal, por lo que lo llevan rápidamente al hospital. Horas después llega su pareja Miguel, y al saber que le harán una colonoscopía, Andy le pide al doctor que lo deje como última opción ya que es muy doloroso. Al rato Andy llama a la oficina, y su colega le menciona que no encontraron la demanda que dejó un día antes, esto hace que el abogado se empiece a preocupar. Al pasar los días Andrew va a buscar a Joe, el abogado al verlo lo reconoce y saluda, pero cuando Andy le dice que tiene SIDA rápidamente se aleja de él, observando preocupado todo lo que toca. Luego le pregunta el motivo de su visita, Andy le cuenta que fue despedido de su empleo, después que una demanda muy importante desapareció de sus archivos, así que necesitó un abogado para que pueda demandar esa firma, contándole que antes de ser despedido había encontrado una copia del documento, pero al día siguiente los abogados lo llamaron, Andy pensaba que le iban a llamar la atención por los documentos, pero su jefe Charles le dijo que estaba despedido porque su rendimiento había bajado, Andy vio que eso no tenía sentido, ya que si era tan malo no debieron darle un caso tan importante. Joe luego se entera que Andy le estuvo ocultando a los socios su enfermedad, y le pregunta si tenían la obligación de informarles, Andy menciona que eso no tiene nada que ver, sino los óptimos resultados que tuvo con sus clientes desde que empezó a trabajar en esa firma, así que solo piensa que fue un sabotaje, Joe no le cree y menciona que no ve un caso en su historia, pero Andy sabe que lo dice por su enfermedad, levantándose y retirándose del lugar. Horas después Joe se encuentra con su doctor para descartar algún contagio de Andy, pero este le menciona que solo se transmite por fluidos corporales, y como lo ve incrédulo prepara una jeringa, esto hace que Joe se ríe y salga del consultorio. Al llegar a su casa Joe confirma a su esposa su rechazo hacia los homosexuales, principalmente por su comportamiento, luego le pregunta si aceptaría un cliente que ni siquiera quiere tocarlo, la mujer le responde que no. Pasan los días y Joe va a la biblioteca, enterándose que cerca a él está Andy, a quien el bibliotecario se le acerca, para ofrecerle una habitación aislada de todos al saber que lee un libro sobre el SIDA, y como ve que el hombre sigue insistiendo, se levanta y se acerca a saludar a Andy, haciendo que el bibliotecario los deje. Joe luego le pregunta si consiguió a alguien para que lo defienda, y al saber que Andy aún no tiene a nadie, le pregunta cómo los abogados se enteraron de su enfermedad. Andy le dice que un socio notó su lesión, pero luego se da cuenta que una simple lesión puede ser por diversos motivos. Luego le cuenta que otra abogada a quien conocían los socios, había trabajado para ellos por muchos años a pesar que todos sabían que tenía SIDA. Luego le enseña un acta donde menciona que los que tienen SIDA son vistos como personas limitadas, y rechazados por la sociedad. Esto molesta a Joe, ya que sabe que ese concepto se dio analizando un pequeño grupo de personas enfermas. 6 semanas después Joe llega a un partido de básquet, entregándole a Charles la demanda que le está haciendo Andy, ya que aceptó ser su abogado. A rato Charles enojado le dice a sus colegas que tienen que asumir que no sabían de la enfermedad de Andy, y el despido solo fue por su supuesta incompetencia. El día del juicio empieza, Joe presenta a Andrew y cuenta que era un brillante abogado, además tiene el SIDA, enfermedad que mantuvo en secreto dentro del trabajo, decisión que es completamente ilegal. Luego sus empleadores descubrieron su enfermedad y se asustaron, por lo que buscaron tenerlo lo más lejos posible. Esta reacción podría ser normal para cualquier persona, pero dentro de la ley no es aceptado. Luego la abogada defensora declara que Andrew tuvo un mal desempeño en el trabajo, llegando hasta el nivel de incompetente. Además escondió a sus empleadores su enfermedad, ya que Charles y sus socios no sabían lo que padecía cuando lo despidieron. Y como está muriendo ha buscado la forma de descargar su rabia debido a su incompetencia. A los días la prensa informa sobre el acontecimiento, por lo que un grupo de simpatizantes se dirigen al juzgado para protestar. Esto es observado por Joe que está en un bar, aclarándoles a todos que le da asco a esas personas, pero tiene que hacer lo debido porque se infringió una ley. Al día siguiente la abogada que tiene SIDA sale al estrado, mencionando que todos sabían que estaba enferma, pero su jefe tenía siempre una mirada de repulsión hacia ella. El abogado al saber que la enfermedad la contrajo por transfusión, menciona que fue algo que no pudo evitar, refiriéndose a Andy que sí pudo haberlo evitado. Pero antes de irse la mujer menciona que se siente igual que cualquier enfermo, además no se siente culpable ni víctima, solo trata de sobrevivir. Luego sale la compañera de Andy, mencionando que está sorprendida como los abogados no se dieron cuenta de su enfermedad, ya que veía últimamente a su compañero muy cansado, más delgado y con lesiones en el rostro. La abogada defensora luego le menciona que la ascendieron a pesar que es afroamericana, y tal vez el acto de discriminación solo es un malentendido. Pero la mujer solo le dice que no simplifique el asunto. Días después un estudiante se encuentra con Joe en una tienda, y lo empieza a halagar por el trabajo que está haciendo. Luego aprovecha y le invita a un café insinuándole que le atrae. Joe se incomoda, y antes de irse le dice que por esa actitud la gente los odia. Al décimo día la asistente de Andrew sale al estrado, mencionando que todos estaban desesperados cuando se perdió la demanda, pero lograron encontrar la copia a tiempo, agregando que antes de ese episodio no hubo ningún problema con Andrew. Luego otro abogado sube al estrado, mencionando que no había motivo para despedir a Andrew, ya que anteriormente tuvieron abogados con distintas enfermedades, y además niega que tuvo que ver con la desaparición del documento. Joe luego le pregunta si es homosexual, usando todos los términos que la gente emplea para discriminarlos. Esto altera a la audiencia y a la abogada defensora, que menciona que ese tema no tiene nada que ver con el caso. Pero Joe alega que todos los presentes están pensando en eso cuando ven a Andrew, y aunque intenten ocultarlo, el tema solo trata sobre discriminación hacia los homosexuales, y como eso se convirtió en el despido de Andrew. El juez luego menciona que dentro de ese tribunal no se usa la discriminación para juzgar a nadie, pero Joe le dice que la gente no vive en el tribunal. Aun así el juez menciona que aceptará lo que ha declarado. Luego otro abogado sale a declarar, contando que cuando estuvo en altamar metieron la cabeza de uno de sus compañeros en la letrina, ya que sospechaban que era homosexual. Joe menciona que es similar a lo que le hicieron a Andrew, pero rápidamente retira lo dicho, preguntándole si también sabía que la abogada que declaró tenía sida. El abogado solo menciona que ya no lo escondió, además creyó que la lesión de Andrew fue por una pelota. Días después Miguel se enoja con Andrew por no tomarle atención, el abogado solo le dice que planeará su funeral, pero en vez de eso organiza una fiesta de disfraces, donde invitan a la familia de ambos e incluso a Joe que llega disfrazado de una demanda. Horas más tarde cuando todo termina, Joe menciona que se crió donde no se habla mucho de los homosexuales, y cuando era niño le enseñaron que los gays son raros, no pelean y son un peligro para otros niños, además lo único que quieren es manosear. Andrew luego le menciona que quizás no sobreviva para el último día del juicio, así que ya ha hecho su testamento para la beneficiencia. Joe aprovecha e intenta practicar la declaración, pero Andrew no le hace caso, y solo le habla de su gusto por la música clásica. Joe luego se despide, y cuando llega a su casa abraza a su hija y a su esposa. Llega el último día del juicio y Andrew sale a declarar, mencionando que estaba emocionado cuando lo reclutaron en la firma, ya que era la más importante de Filadelfia, y más aún cuando conoció a Charles, ya que tenía todo lo que quería hacer en el futuro. Además asegura que sí pensó decirle sobre su homosexualidad, hasta que un día escuchó palabras discriminatorias de Charles y todo su equipo. Además sabe que es un excelente abogado, porque ama el derecho y casi siempre se vuelve parte de la justicia. Luego menciona que fue tres veces en su vida un cine gay, y solo una vez intimó dentro de ese lugar con uno. Además solo había escuchado que la gente hablaba de una plaga homosexual, pero no sabía realmente cómo se contraía, concluyendo que sus jefes lo despidieron al ver la lesión que tenía en su rostro, pero la abogada con un espejo le hace ver que no tiene nada. Esto hace que Joe se levante, y pregunte a Andrew si tiene lesiones en el cuerpo similares a las que tenía en su rostro, y cuando el abogado le confirma le pide que se quite la camisa. Al ver muchas lesiones algunos se empiezan a sentir mal, ya que no pueden creer el sufrimiento que Andrew está pasando. Luego llega el turno de Charles, quien menciona que no sabía nada de la enfermedad de Andy. La abogada luego le pregunta cómo lo ascendió de puesto para después terminar despidiéndolo. Charles le dice que era muy talentoso y trabajaba muy bien, pero con el tiempo no rindió como esperaban. Luego Joe le pregunta si es homosexual. Charles lo niega después de pensar que le está haciendo una broma, mientras que Andy muestra signos de completo agotamiento, por lo que intenta levantarse, pero después de unos pasos se desploma. Su familia rápidamente se acerca a auxiliarlo. Al llegar al hospital los médicos se empiezan a desesperar, ya que Andy no reacciona con nada. Mientras el juicio sigue y el abogado Bob sale al estrado, mencionando que sospechaba que Andy estaba enfermo por su estado, pero no se lo dijo a nadie. El jurado luego se junta para debatir, preguntándose por qué un abogado mediocre le dieron el cliente más importante, concluyendo que nadie en sus cinco sentidos manda resolver un problema tan importante un novato. Tres días después llega el veredicto, donde casi todos están de acuerdo con Andy. Además han adjudicado daños al abogado que ascienden a más de 4 millones de dólares. El juez acepta la decisión concluyendo el juicio. A pesar de eso, la parte acusada se prepara para la apelación. Horas después, Joe se dirige al hospital, encontrando a Andy muy débil en su camilla, pero a pesar de eso le cuenta un chiste, agradeciéndole después por su buen trabajo. Joe también menciona que fue lo mejor trabajar con él, diciéndole que lo verá más tarde. Al rato toda la familia de Andy se va y Miguel se queda. El abogado se saca la mascarilla y solo le dice que está listo. Horas más tarde, llaman a Joe del hospital. Al día siguiente, todos se reúnen para dar el último adiós a Andy. Momentos después muestran la infancia del abogado, quien la pasa feliz con sus hermanos y sus padres, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra el esfuerzo de una persona por hacer valer sus derechos, a pesar que sabía que todo jugaba en su contra. Si bien es cierto esta película es de los 90 y ahora las leyes han cambiado, aún hoy en día hay mucha gente que es discriminada y atacada por muchos motivos. Esto hace que surjan muchas marchas para hacer valer sus derechos. Porque aunque la ley esté escrita, solo beneficia unos cuantos, generalmente a los que pueden pagar a un buen abogado. Lo único que debemos hacer es no quedarnos callados ante cualquier injusticia. Una película muy recomendada.